¡Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AlmaGames! ¡Bienvenidos a AlmaGames! ¡Gracias por pasarse! Subimos contenido diario, no se lo pierdan. Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal, denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradecen mucho los me gusta, ayuden mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten... ¿Qué les parece? ¡Que nos vemos! Sí, nos vemos todos. Gracias por comentar. Y a disfrutar, a disfrutar de los videojuegos y del canal. Muy buenas hazmaricos, Bienvenidos a un nuevo vídeo de compras de suscriptores. Sí, aquí tenemos un recordatorio de esta sección de compras de suscriptores, que sabemos que les gusta mucho, a nosotros también nos gusta, y es una sección que llevamos ya más de un año haciendo. Más de un año y ya hemos perdido la cuenta. Ya hemos perdido la cuenta, no sé, pero... Llegamos hasta el año y a partir de ahí ya perdimos la cuenta de los meses, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que apoyáis esta sección. Sí, mediante me gusta, participando, que se agradece mucho que participen, y viendo este recordatorio, que siempre lo hacemos todos los meses y siempre es igual, cambiamos las condiciones hace ya casi un año, pero siempre es igual, o sea, siempre son las mismas condiciones, lo que pasa que queremos refrescarlas y queremos recordarlas, para también si quieren participar personas nuevas que nos vean, pues en cualquier momento pueden participar, está abierta esta sección, entonces queremos que pues que sigan las condiciones, los parámetros, no sé, las premisas que damos aquí. Sí, exactamente, son... Dos tonterías. Sí, son dos tonterías, pero que lo que hacen es afectar realmente al vídeo, ¿no? Exacto. Bueno, empezamos, a ver, lo primero, hay un rango de fechas, ¿no? Sí, desde el día uno de cada mes hasta el último día de cada mes, está abierta esta sección, que ahora el mes de febrero sería para las compras que estamos esperando que nos manden para este vídeo que queremos hacer, pues sería desde el uno hasta el veintiocho, porque este mes tiene veintiocho días, así que hasta el veintiocho de febrero para participar en las compras de este mes. Si nos envían en otra fecha, pues ya entrarían en el siguiente mes. En el siguiente mes, exactamente. Entonces la idea es eso, nos envían fotos o vídeos, ahora explicaremos cómo, hasta el último día del mes. Sí, y así todos los meses. Eso, nos agrupamos, ¿vale? Grabamos un vídeo que lo publicamos el siguiente mes. En este caso, en marzo, pues a principios de marzo, publicamos ahí, bueno, realmente son dos vídeos, porque los dividimos en dos, ¿vale? De compras de suscriptores, mostrando vuestras imágenes, o sea, las fotos que nos enviéis, y los vídeos. Sí. Vale, importante. Para que sea más fácil la gestión, pues lo hemos dividido en dos partes. Si hiciera falta, lo diríamos. Es más, si hay mucha participación, mucha gente que participe, pues vamos haciendo más particiones. Pero se les agradece que participen todos los que quieran, que está abierta esta sección. Claro. Para cualquiera, no hay edad, no hay problema ninguno, y lo que compren relacionado con videojuegos, que puede ser cualquier cosa. Puede ser una consola, un mando, retroactual, yo qué sé, un juego. Videojuegos, una figura, una guía, un mando, un cable, una batería. Exacto, batería, hemos traído al canal. Claro. La idea es que eso, no haya, no esté la típica excusa de, no, yo no he comprado ningún videojuego. A lo mejor en digital. Claro, en digital. O yo qué sé, o estás jugando muchos juegos que está gratis y en digital, pues también le sacas una foto a la pantalla. Que lo acabas de conseguir este mismo mes, o sea, para este mes, perfecto. Puede participar sin problema. La idea es participar, o sea, hay muchas, muchas formas de participar en esta sección. Y realmente, si no participáis casi, 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 es porque no queréis, porque incluso lo que comentabas, ¿no? Algún juego gratuito que haya salido este mes, o que te lo hayas descargado este mes, lo puedes incluir. Sí. Es una forma de recomendar, ¿no? Que es verdad que muchos nos dicen, no, porque yo no he comprado nada este mes. Bueno, es comprensible, lo entendemos. Sí. Pero la idea es que aprovechen para participar, aunque sea con algo así, que estén disfrutando mucho, aunque sea gratuito, como decíamos, o si tienen el Game Pass, y están probando mucho algún juego en concreto, están disfrutándolo mucho, pues pueden sacar una foto y decir, mira, una recomendación que estoy disfrutando mucho este mes de febrero. Sí. Y ya está, porque esto es recomendaciones para todos, para que todos aquí, nosotros también, que nos sirven de recomendaciones, pero también para todos los que nos vean, los atmanicos, que muchas gracias a todos los que nos ven y a todos los que nos siguen diariamente, que subimos contenidos diarios sin parar, estamos aquí a tope en el canal, muchas gracias por ese apoyo, y gracias por dar me gusta incluso a este vídeo. Gracias. Si les gusta esta sección, apoya la sección mediante me gusta. Es la forma de apoyarlo, es la forma de apoyar esta sección. Y compartirlo también. Y compartirlo. Para que llegue más gente, que más gente conozca esta sección y pueda participar con nosotros aquí en Atma Games, y nada, pues eso, tienen que enviar fotos o vídeos, fotos todas las que quieran, que pueden ser pues de un juego cada, cada foto, o pueden reunirlas y sacar una con todo. Claro, porque se supone, se da por hecho que una persona no va a comprar cien juegos en un mes. No, es difícil. O sea, es difícil, porque claro, tampoco vamos a estar ahí. Pero no es imposible, pero tampoco vamos a dedicar ahí dos horas, ¿no? Por ejemplo, con una persona que haya enviado no sé cuántas fotos, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no? Que no hay un límite de fotos, ¿vale? De juegos, o de guías. Porque nosotros reaccionaremos y hablaremos de las fonditos, que la idea es que sean en horizontal, para que se vean mejor, porque el espacio que tenemos destinado, tanto para las fotos, como para los vídeos en horizontal, y los vídeos imprescindibles en horizontal, porque los vídeos en vertical no se deberían hacer. Exactamente. Las modas ahora con los móviles que están haciéndose ahí en vertical. Pero la idea, para aquí, para subir y para publicar es en horizontal, el espacio determinado es en horizontal. Exactamente. Y vídeos de máximo cuatro minutos, que pueden ser uno o varios, pero que máximo sumen cuatro minutos, porque es lo que está destinado a cada uno, para que la participación sea equitativa, igualitaria, y nosotros reaccionaremos, pues, a esos cuatro minutos de vídeo que tienen a disposición. Que, si se pasan un poquito, pues intenten acortar, porque más de cuatro minutos no es, digamos, positivo para los demás, no es equitativo para todos. Al final, la idea es, son recomendaciones de juegos, ¿no? No estamos hablando de un vídeo de conexiones, ni un vídeo de, yo qué sé, contar una historia larga, ¿no? No. La idea es, es tratar, ¿no? Enseñar juegos, que puede ser que nos hagan ustedes en pantalla, o figuras, o lo que sea. Exactamente. Pero si tienen varios juegos o varias figuras, pues los ponen en la mesa, y van haciendo una ráfaga así, y van sacándolos, o hacen así, simplemente con la cámara. Exactamente. Y sacan así, rápidamente, pues todo lo que tenga. O si queréis destacar algo concreto, de algún videojuego. Algo puntual. Pero, siempre es esa, esa es la idea, ¿no? Aprovechar un poco el tiempo. Y, bueno, ¿qué más? Aprovechar los cuatro minutos para enseñarlo, que si no llegan los cuatro minutos, tampoco pasa nada. Si son dos minutos, un minuto, no pasa nada. No hay que tampoco alargar los vídeos, ni forzar. No hay que esforzar tampoco. Exactamente. Lo importante también, porque lo que hemos visto, a lo mejor el tema de uso de canciones, o de música, en principio, a ver, no hay problema. El único inconveniente es, o que no se os escuche, que lo hemos visto en algún vídeo, que os escucha muy bajo, y tenemos que subirlo. Al subirlo, se sube el volumen, tanto de la música, como de vuestra voz. Y entonces, al final, no se entiende lo que decís, ¿no? Sí. O incluso, también puede tener un problema de copy, y que nos impida subir el vídeo. Claro. Entonces, claro, si no podemos subir el vídeo, pues tenemos que excluir realmente esas partes, ¿no? Esa participación o esas partes. Efectivamente. Entonces, lo que queremos es que participen todos con tranquilidad. Pueden poner música, pero muy baja, y que no les interfieran, pues entorpezca a lo que están diciendo. Si quieren hablar, si solo es música y no hablan, pues no pasa nada. Mientras no tenga copy, que lo pueden mirar. Pueden subirlo en privado, en su canal de YouTube, y mirar si les salta el copy, que a todos les aparecería. Sí, exacto. Decir que no esperen el último día, también, que manden las fotos y vídeos desde allá, estamos haciendo este recordatorio a finales de mes. Siempre lo subimos más o menos a finales de mes, para los que estén rezagados en enviarlas, pues que no esperen al último día. Sí que es verdad que algunos dicen, no, es que estoy esperando que me llegue algo. Bueno, pero no apuren a preparar, por ejemplo, un vídeo muy elaborado el último día, porque luego no va a entrar en fecha. Si no entra el día 28, que tenemos ahí a disposición el correo electrónico, no va a entrar en el vídeo del mes de febrero, porque debemos ahí la fecha. Claro, pero que hay formas de hacer esto. O sea, ahora, por ejemplo, no lo sé, tenéis dos juegos, una figura y una guía, pero os tiene que llegar un mando o una consola, por ejemplo. Podéis hacer un vídeo, si queréis hacer vídeo de lo que tenéis ahora mismo, y cuando os llegue, si es que os llega a tiempo de ese mes, pues sacáis una foto o hagáis un vídeo o lo que sea, y lo incluís. Por ejemplo. O enviáis dos vídeos, como eso, que no excedan la suma, ¿no?, de la duración, de las duraciones que no excedan los cuatro minutos. Por ejemplo. Y ya con eso, os aseguráis, ¿no? Sí, porque la idea es que participen, que entren en fecha, entonces pueden ir enviándonos desde ya fotos y nosotros respondemos. Tardamos a lo mejor un par de días en responderles, pero respondemos a todos desde que las descarguemos, le decimos, ya descargadas, incluidas para el vídeo. Nosotros las vamos guardando y luego haremos ese vídeo reacción, como todos los meses. Efectivamente. Y que, bueno, que recomendamos también ver los vídeos anteriores, si no los han visto, para que vean un poco cómo son, cómo es esta sección. Se les agradece que participen mediante vídeo, porque sabemos que es un esfuerzo extra. Gracias. Y así los conocemos más, y es, pues, una interacción mayor. Y si nos tienen en cuenta, como muchas veces hacen en los vídeos, pues se les agradece de corazón. Muchísimas gracias a todos los que nos nombran, nos dicen que se suscriban, o yo qué sé, cualquier detalle. Es una forma de no olvidarte del canal, ¿no? Porque si no hay veces como que eso se difumina. Es como más impersonal. Y más impersonal, y es como si, no sé, como si no estuviera arropado, ¿no? Por, por, por Atma Games. Entonces, bueno, se tiene muy en cuenta, pues, esos detalles, simplemente, pues, no sé, que salgan. Al final es, es algo que te sale. Lo que te salga. Es lo que te sale. O sea, no es algo así provocado, sino... Sacas una foto ahí a tus compras, un vídeo, y te sale, o acordarte de algún juego, pues, que hayamos mostrado en el canal. Claro. Que hayáis disfrutado incluso, pues, con nosotros en directo. O decir, oye, es que me sale, yo qué sé, ahí hay una... Pues mira, voy a poner ahí, Atma, oye, no sé, no es solo algo obligatorio, pero es algo, evidentemente, que se valora muchísimo y lo agradecemos. Sí, de corazón nos llega, y así nos llega mucho más, como han hecho en otras ocasiones, que nos ponen ahí, Atma Games, un corazón. Exacto. O que nos crean incluso partes de vídeo, como hace Gustavo, que de repente nos crea una parte del vídeo destinada aquí al canal, y hace cada maravilla que nos deja locos. Así que pueden hacer, pues, ese tipo de detalles, pero que no hace falta que tampoco sea tan elaborado. También decir, no, no hace falta que sepan editar vídeos ni nada de esto con el móvil, simplemente lo colocan en la mesa, y hablan, y van mostrando, no hay que... Tampoco complicarse la vida, que es algo sencillo, simplemente es para mostrar las compras y para conocer un poco esas recomendaciones de los juegos que estén disfrutando en el mes de febrero, en este caso. Y eso, no se complica, que es algo sencillito y algo, pues, al uso, porque eso es para participar todos y para estar aquí en el canal, que esperamos que les guste, que les haga ilusión estar aquí en un vídeo mensual en el canal, que queda para la posteridad y se puede ver todas las veces que quieran, pueden verlo. Y, bueno, eso, en resumen, que fecha máxima, hasta el 28 de febrero, en este caso para las compras de febrero, tienen que enviarlas a compras.atmanicas.com, al correo electrónico, únicamente en exclusiva ese correo habilitado, que lo ponemos siempre en la descripción de los vídeos, y ahí ponemos compras.atmanicas.com. E-mail.com, igualmente lo recordamos ahora y cualquier duda que tengan, nos pueden preguntar por privado en cualquier red social, que la tienen todas también debajo en la descripción, y les decimos, pues, mira, es a compras.atmanicas.atmanicas.com. O mírate el vídeo de recordatorio, que ahí lo explicamos, por ejemplo. Entonces, pues, eso, a compras.atmanicas.atmanicas.atmanicas.atmanicas.atmanicas.com, fotos y vídeos en horizontal, fotos las que quieran, vídeos máximo 4 minutos, y si, pues, no ponen música o ponen la música bajada, pues, mejor, para que se les oiga bien. Sí, exactamente. Y nada, hay poco más. Yo creo que esa es la información. Vale, está bien recordarlo por si acaso. Y bueno, como siempre, recordamos. Si hay a una persona que no sepa qué condiciones tienen que reunir o cómo puedo participar en esta sección, este tipo de vídeos de recordatorio sirve precisamente para eso. Claro. Para saber todas las pautas que hay, que tampoco son tantas, pero que están bien tenerlos en cuenta. Al final es para vosotros. Si nos enviáis una imagen en vertical o un vídeo en vertical o que casi no se os oiga, al final no se va a entender lo que queréis decir. No se va a ver bien por las compras que enviáis. Sí, las vamos a poner, pero la idea es que aprovechen la sección para participar lo mejor posible, cada uno dentro de sus opciones y sus posibilidades, que entendemos que no todo el mundo tiene un micro, tiene una cámara, si no, a lo mejor lo hace con el móvil, pero que no pasa nada. Que se animen a participar, que lo que queremos siempre es que se animen y que esta sección sea cada vez más y más grande y más difícil grabarlo para nosotros, que es un esfuerzo importante no solo grabar las partes que hacemos, sino luego editarlas y estar ahí pendiente de ustedes. Entonces, la verdad que es un esfuerzo triple el que hacemos, pero que se les agradece de corazón que participen y que apoyen la sección, todos los que quieran cada vez más y que si quiere otra persona participar, pues le mandas el vídeo y le dices, mira, mírate este vídeo para que mandes aquí tus compras. Hombre, a veces superamos, porque el mes pasado fueron 18, si no recuerdo mal. Sí, hemos llegado a 20 y pico. Hemos llegado a 20 y pico. Luego hubo un bajón. Entonces, vamos a ver si volvemos otra vez entre todos a más de 20, a más de 20 o incluso 30. Vamos a reventar. Vamos a reventar esta sección. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo y nada, que se suscriban. Aquí debajo está el botón, si no están suscritos los que nos estén viendo, que activen la campana para que les lleguen las notificaciones. Subimos contenido diario a las 4 horas canarias, que además lo ponemos en estreno para que se habilite el chat en la primera reproducción. Luego ya queda subido, lo pueden ver todas las veces que quieran. Por supuesto. Y las redes sociales las tienen todas aquí abajo en la descripción. Twitter, Instagram, Telegram, Discord y Twitch. Hacemos directos en Twitch los martes y sábados y los viernes. Estamos en directo aquí en YouTube, sin faltar. Y además tenemos canal retro, Admar Retro Games, que síguenos por allí. En la descripción tienen el enlace. Ya somos casi 100. Muchas gracias a todos por suscribirse. Gracias, les esperamos llegar a 100 pronto. Y que subimos allí lunes, miércoles y domingo. Todo contenido retro, a tope. No paramos. Y que compartan, que difundan, que comenten. Que les parece esta sección aquí debajo también. Los leemos todos. Gracias, gracias por los comentarios. Gracias por vuestro cariño. Y que nos vemos mañana. Hoy mismo, porque al cuarto que hay directo, o al menos subimos un vídeo extra. Toma ya. Bien, estamos aquí a tope. Muy atentos, muy atentos. Que mando YouTube. ¡Nos vemos en Facebook! Yeah, yeah, yeah. Yeah. Sí, yeah. Decimos que sea yeah. Pero a ver, sí participa mucho. Vamos a ver. Y decimos no yeah. Decimos... Exacto. Oh no, catástrofe. Catástrofe absoluta. ¿Cuándo grabamos esto? ¿Cuándo editamos esto? Vamos a ver, a ver qué sale. A ver qué sale. Bueno. Gracias por ver el video.